4-4 en el reloj, 20 años que se paró, la vida nos separó No fuimos ni tú ni yo, yo para ti fui un trofeo Y lo nuestro era ilusión, soy dueño de la mentira hoy, ayer no El 12-45, veneno y escorpión, le pongo pasión o si no no Me la suda todo desde el cielo, el paraíso solo es un concepto En este momento, justo es ahora donde vivo, bro Yo hago vivir esto y solo son mis restos Resucitado entre los puertos, no tienes ni puta idea de que va esto Mucha info, mucho cuento, poco tiempo y estar solo Tengo un millón de cabrones al otro lado, esperando a que marque el número Tienen insofactos y les llamo, mi legión de cadáveres tan vivos como yo Los de la emoción desnuda, la que siempre me salvo Me río con la ala en la ila o la U Hago comedia al drama y parodia de lo trágico La serie de escachona, tienes cara culo y amargado Y tú y yo que puedes fallar y no miro de lado La sorpresa al bar, tan tímido y callado Te calienta mi ya, tienes escrito algo Para hablar no hay que saber, para decir sí Para hacerlo así escribir y tiempo de leer A mí con un que tal me ganas y si no es cagado lo sabré Porque se ve, andas duro por ahí haciéndote el fuerte No eres tan importante, pero allá a cada quien Me voy a la pared a pintar a la mona como de costumbre Natural y con miel, lechita y dulce Yo no perdí ningún tren, llegué al final y me echaron, no bajé Me gusta tanto el traqueteo y el vaivén Última parada, el resto hay que hacerlo a pie Yo echado estoy de pie, a ti de puntillas no se te ve La altura la mide el que, de estatura bien Te dejo estatua de piedra, mi cora late como cuando la ves Del revés, te encontré y dijiste, incorpórate Ahora escribes estas mierdas pa' que tú las escuches Bro la vida es, la vida es, bro la vida es, la vida es, yo La vida es, la vida es, yo La vida es, la vida es, la vida es, la vida es, yo Intuyo que puedes fallar y no miro de lado La sorpresa al bar, tan tímido y callado La vida es, la vida es, pa' hablar no hay que saber La vida es, la vida es, y a decir sí La vida es, la vida es, La vida es, la vida es Andas duro por ahí haciéndote fuerte Y harás tan importante, ver a ahí a cada quie Me voy a la pared, me voy a la pared La vida es, 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 la vida es Veneno y escondió, la vida es, le pongo pasiónes, si no, no me la suda todo desde el cielo al canal Y eso es un concepto, en este momento justo que es ahora donde vivo qué Hago vivir esto y no lo son mis restos Resucitado de entre los cuantos No tienes ni puta idea de qué va esto Mucha info, mucho cuento, poco tiempo y ni estás solo Un millón de cabrones, la vida está esperando Hay que marque el número